Érase una vez en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado al que llamaban Spiri González. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue y dice más o menos así. Ya va a venir Spiri González, como un pequeño cico, ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó, él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró, es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Spiri González, al ancho llegó, al ancho llegó, Spiri González, estas palabras me lloró, hemos y listado, vamos a comer pejoras en dos días con chile. Spiri González Spiri González, al ancho llegó, al ancho llegó, Spiri González, estas palabras me lloró, que Rosita, campeón, ave de casera, de que vendré, de que vendré, de que vendré.